El mundo no puede continuar funcionando de esta manera Oye, oye, tranquilízate, cuéntame qué te sucede y quizás juntos podamos resolverlo Mi hermana a veces está en su habitación y mantiene el televisor, la computadora, el equipo de sonido, entendido Porque hace tanto daño al planeta ¿Y tú qué hiciste? ¿No le dijiste algo para que cambiara su actitud? No, tuve miedo de que mi hermana se molestara conmigo a sentir mi reproche No es un reproche, es una invitación que debemos mantener activa a cada instante Además, tu hermana es inteligente Y recuerda, si cuidas más, disfrutas más